Oye, ojo con este chavo, me llamó la atención, Polo Holguín Pérez, nacido en El Paso, Texas. ¿Qué tal el portero? Veinte añitos debut y para un penal al minuto 89 a Tijuana y gana Santos. Me gusta, me gusta que se aventuren los equipos, 22 años tiene. 22 años. Me gusta que se aventuran, tienen talento, todos los equipos del fútbol mexicano en mayor o en menor medida tienen talento. Ahí están en la banca, en la SU-23, pero esos chavos muchas veces se desesperan porque no les dan la oportunidad. Vino la lesión del portero titular que ya lo hacíamos en Europa. En Acevedo. Acevedo y en la selección como titular y ya era el que iba a desbancar a Memo Choa. Lamentablemente se lesiona, este chavo Hipólito lo suben a la banca. Bueno, por ahí la JUT, ¿no? Bueno, no, la JUT es el que estaba como sustituto, pero este chavo Olguín estaba en la SU-23, sube la JUT de titular, suben a Olguín y le dan la oportunidad ayer y para un penal. Porque la JUT no ha andado bien. Sí, no, 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 no han dado bien. La JUT es... No se me hace mal el portero. No, pero no ha estado bien. Es una realidad que no ha estado bien. La palabra es muy criticada por la afición, efectivamente. No ha estado bien. Le llega esta oportunidad a un joven y qué bueno que llegue oportunidades a los jóvenes. Que se las den las oportunidades, porque yo creo que talento es algo. Sí. Es mi teoría. Talento hay. No, yo estoy convencido que talento hay. Y se queda. Talento hay. Si ganas mundiales sub-17, quiere decir que tienes niños talentosos. El tema es saberlos llevar, porque también meterlos y nada más meterlos un partido y no volverles a dar la oportunidad que ocurre mucho en México, pues entonces de nada sirve, porque el otro día platicamos. No me acuerdo cuál fue el caso, cuál fue mi querido Christopher que estuvimos platicando de algún jugador que decían, nos reclamaron que sí debutó joven. Ahorita recuerdo. Chávez. Fue Luis Chávez. Luis Chávez. Que hoy está. Pero no, sí debutó joven, sí. Una cosa es debutar joven y otra cosa es que tengas continuidad. Estar en un partido, estar 45 minutos y después no volver a jugar hasta cuatro años después, eso no cuenta, no cuenta. El chiste es que el jugador debute y no digo que automáticamente sea titular, pero que poco a poco le vayas metiendo, que se convierta en un jugador importante durante tu rotación en la banca y que empiece a ganar confianza, que él entienda qué tiene que hacer para ser un jugador titular. Déjame decirte, campeón sub-17 con Santos 2017-2018, campeón sub-20 con Santos en 2019, jugó en el torneo Morir, reveló y participó en la victoria de México ante la selección mexicana y ante Australia. O sea, estos chavos ya traen un bagaje y muchos tienen este caso y ahí se quedan porque hay un portero de donde usted quiera que cuesta un dineral, que lo trajeron como salvación y aunque no funcione, pues tiene que entrar. Mira, por lo menos en Santos, los que están arriba de él son mexicanos. Sí, y da gusto con Santos porque antes de esta generación rapísimo, Luquetti, José Miguel, el propio Osvaldo Sánchez, da gusto ver a un Santos que está trabajando en la portería. La información alrededor de los juegos de la MLB está en casa llena, todos los domingos a las 11.30 pm en el 3.1. Imagen Televisión, sí, La Casa del Béisbol y también aprovecha para seguirnos en nuestras redes sociales.